Hola chavales, estamos aquí otra vez en el canal. En este vídeo os traigo información sobre la nueva expansión que se anunció anoche a las 8 de las 4 de la mañana más o menos. En este caso tenemos una expansión bastante esperada, bastante hypeada por los seguidores de World of Warcraft. Vamos a vivir una expansión en la nórdica tierra de Rasganam y su nombre es los caballeros del trono helado. El enemigo final de esta expansión, como podéis imaginar, será el rey ex anime, pero para los que no conocéis muy bien su historia, vamos a adentrarnos un poquito brevemente en el lore y os cuento un poquito de dónde viene este archivio. Su historia comienza mucho más atrás de lo que podéis imaginar. En origen, el planeta donde vienen los orcos, llamado Draenor, que fue destruido por el brujo Nerthul, un brujo que había liderado como anteriormente como chamán a las tribus orcas, pero había vendido su alma a la legión ardiente, a los demonios. Por lo que Nerthul se dispuso a abrir un montón de portales. Al abrir esa cantidad enorme de portales, Nerthul hizo colapsar su planeta, lo que llevó a que quedase abandonado en el vacío avisado. Estando desesperado y a punto de morir, suplicó por su vida. A lo cual Kil'jaeden, uno de los líderes de la legión ardiente, decidió emplearlo una vez más y salvarlo para sus propios fines. Como resultado, encerró su espíritu, su alma, en un yelmo. Un yelmo que envió a Azeroth, a la tierra helada de Norcem, rasga norte en castellano, donde debería aguardar la llegada de un paladín al que poseer y utilizarlo para acabar con la vida en Azeroth. Aquí es donde entra un joven paladín de la luz llamado Arthas, estudiante de nuestro viarchi conocido por todos vosotros, Uther, que fue atraído y seducido por la espada Frostmour, para acabar siendo corrompido y dominado por el yelmo y convertido en el rey Lich. De esa manera, Arthas, ya coronado como rey Lich, se ensalzó como líder de la plaga, de no muertos, y llegó a convertirse en el archivillano que es conocido hoy día. Durante sus andanzas, tuvo que desarrollar más su ejército en su camino por conquistar Azeroth. Una de sus principales fuentes de ejército fue los Caballeros de la Muerte, que él mismo creó, una serie de guerreros dotados de más o menos una pequeña porción del poder, pero de la misma naturaleza que el poder del rey Lich, sobre la escarcha, sobre la putrefacción, sobre la sangre, sobre toda la corrupción que pudo reunir. Y así, en la Ciudadela de Corona de Hielo, durante mucho tiempo, Arthas, transformado ya en el rey Lich, aguardó hasta el momento en el que pudo iniciar su conquista de Azeroth. En la Ciudadela de Corona de Hielo nos esperan una multitud de enemigos. En este caso, los vamos a ver en la expansión como pequeños jefes de misiones, como son Lord Tuétano, Lady Susurra Muerte, Libra Muerte con Villosangre, Caraputria, Panza Chancro, el Profesor Putricidio, el Concilio de Príncipes de Sangre, la Reina de Sangre, la Nacel, Sindragosa, y por supuesto, el propio rey Lich. Será una expansión de 135 cartas, ya se ha revelado, aunque de momento solo tenemos 5 cartas reveladas oficialmente. Son estas que os ponemos. Por una parte tenemos la escultura de la frívola, como veis, es un último aliento, que potencia de esta manera los últimos alientos, favoreciendo el lore de Warcraft. Es un lore muy encaminado a los últimos alientos y, en general, a los no muertos. Aquí tenemos también una representación de uno de los príncipes del Concilio de Sangre, que es el Príncipe Keleseth. Sin duda es un intento de potenciar las cartas con costes un poquito más elevados, o al menos eso me parece a mí. También se ha dado a conocer una nueva mecánica, que va a aparecer en ciertas cartas, que es la mecánica del Robot Vida. Esa mecánica ya la conocemos de otras cartas anteriormente, como esta, por ejemplo, lo que nos lleva a pensar que de esa manera se van a potenciar este tipo de mecánicas. También se ha comentado en redes sociales que es posible que esta mecánica venga a intentar solucionar ese acoso constante de las barajas agro, las barajas que ganan en los primeros turnos, intentando que las cartas de Robo de Vida sean capaces de mantenernos con vida hasta turnos más avanzados. Como ejemplo de estas cartas, Blizzard nos ha dado un campeón filo helado, que como podéis ver es una carta bastante interesante. Por 4 manás quizás un poquito caro, pero la verdad es que compensa más que sobra sus estadísticas. Y esta carta, que también es muy muy buena, según la cual podríamos llegar a curarnos hasta 14 puntos de vida, teniendo la mesa llena, por no hablar del daño que le podemos hacer a las barajas agro. Y estaréis pensando, mmmm, se le olvida una. Pues no. Se ha revelado un nuevo tipo de carta, que son las cartas héroe. Parece ser que este tipo de cartas bajarán a mesa y al ejecutarse sustituirán a nuestro propio héroe, dotándolos de una cantidad de armadura, no sabemos si más o menos que viene en este ejemplo, y ejecutando un grito de batalla. Además de cambiar nuestra habilidad de héroe. En el caso de Rexxar sí que se ha revelado que la habilidad de héroe nos permitirá descubrir dos criaturas de tipo bestia y sumar sus estadísticas y sus habilidades, sus textos. Lo que no está claro todavía, porque de lo que da a entender en ciertos textos oficiales, es que esas criaturas deben haber muerto previamente. Esas bestias deben haber muerto previamente. Lo que todavía no está claro del todo, porque en el ejemplo del tráiler, que podéis consultar aquí debajo en la descripción, no veíamos que esas criaturas hubieran muerto previamente. En cualquier caso, si se descubren cartas al azar como si tenemos que usar lo que ha muerto ya durante la partida, creemos que es una mecánica bastante interesante. Desde luego en este caso el grito de batalla nos puede ayudar a darse algún apuro. Corre también por las redes sociales una serie de imágenes sobre una serie de cartas que podrían ser fake o no, no lo sabemos por el momento, aunque sí que es verdad que si lo son están muy bien pensadas. Como podéis ver, tenemos un mana spawning, no me preguntéis la traducción, no la conozco. Pero vamos, en resumen, invoca tres whims de mana, ya conocéis, la criatura que baja por un mana, uno tres, y que se hincha por cada hechizo que lanzamos. También tendríamos un elemental de mar, cinco ocho por seis manas, que hace más o menos lo mismo que su hermano pequeño, congelar a cualquier objetivo al que golpee. Por último tenemos la explosión de hielo, que hace cinco puntos de daño al objetivo principal y congela a todos los demás. Obviamente, cuando lo usemos sobre una criatura, yo creo que pasará más o menos lo que suele pasar con cualquier nueva descarcha o algo similar. Congela a las criaturas, pero nuestro héroe lo dejará quieto y libre para golpear con el arma. Y estamos impacientes por conocer las otras versiones de los héroes que veremos en la próxima expansión. Imaginemos por un momento que el rey Lich triunfase conquistando a Acero. Imaginad lo que podría hacer si nuestros héroes se convirtieran en sus Caballeros de la Muerte, en sus campeones, como Hyra, por ejemplo, o como Thrall, Guldan, cualquiera de los héroes que habitualmente jugamos en Hellstorm. De momento solo se revela una versión de Rexha. La pregunta es... ¿Haraxu se convertirá también en una carta de este tipo? Como siempre, en todas las expansiones, ya lo conocéis, podéis hacer una precompra inicial, que ahora mismo creo que son 50€, a cambio de 50 sobres, lo cual sale bastante bien, comparado con lo que cuestan normalmente las cartas, claro. También os regalarán un dorso que está muy guapo de la agonía de escarcha. Y en el momento de salida de la expansión tendríais acceso a esos 50 sobres. Pero eso no es todo. En el momento de salida de la expansión recibiréis unas misiones que os permitirán de ir conociendo y enfrentándoos a los distintos bosses que hemos comentado que hay en Ciudadena de Corona de Hielo, y de esa manera ir desbloqueando sobres, que os permitirán ir haciendo colección, ir haciendo fondo de armario, como el que dijera, de las cartas de esta nueva expansión. Al acabar las misiones recibiréis un héroe, solo uno, que será uno aleatorio entre todos los posibles. De momento no hay fecha oficial de lanzamiento de la expansión, aunque sí que es verdad que se ha comentado que a partir del 24 de julio podrían empezar a revelarse cartas, ya sabéis que Blizzard lo hace habitualmente en muchas expansiones, empiezan a revelar cartas con una cierta anterioridad y de esa manera van generando hype. Como viene siendo habitual, ya tenemos el nuevo tablero en el que vamos a jugar, con una decoración correspondiente a Ciudadena de Corona. Sí que se ha dicho que la expansión probablemente nos llegue a mediados de agosto. Así que chicos, ir juntando oro, que nos va a costar esto en sobres, lo que no está escrito. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, dadle a like, suscribíos para más contenido sobre Hearthstone, sobre Heroes of the Storm, y bueno, lo que se nos vaya ocurriendo. Abajo en la descripción tenéis nuestro Battletag, para poder agregarnos y jugar algunos partidos de vez en contra nosotros. No olvidéis que tenemos una cita en el canal, porque como siempre hacemos, subimos continuamente barajas, todas las que podemos, y en el momento en el que salga la expansión, pues con más razón. Intentaremos mantenerlos al día de todas las novedades que vayan saliendo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!